Hola, hola, buenos días, hoy día estamos haciendo una grabación con mi amiguito Marcos Silva, y vive después de dos años, estamos aquí grabando para grabaciones sin filtro, por flores sin filtro, perdón, perdón. Te dejo broma que tú me estás engañando, al verte junto a ella, mi corazón está sangrando, Toma este puñal, quítame la vida, ya no quiero vivir, si es de sufrir así. Toma este puñal, quítame la vida, ya no quiero vivir, si es de sufrir así. Eso, vamos ahí, copalas, copalas, ya Marcos Silva y su chica tormenta, para volcar sin filtro. Ayer tu te dijo broma que tú me estás engañando, Ayer tu te dijo broma que tú me estás engañando, Te dejo broma que tú me estás engañando, Toma este puñal, quítame la vida, ya no quiero vivir, si es de sufrir así. Toma este puñal, quítame la vida, ya no quiero vivir, si es de sufrir así. Para qué voy a llorar, para qué voy a sufrir, si tu amor no es para mí, para qué voy a llorar. Para qué voy a llorar, para qué voy a sufrir, si tu amor no es para mí, para qué voy a llorar. Ahora, así, a ver, allá, sí, eso, con ganas, con ganas, con ganas. Sale duro, ahí, eso, 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 con ganas, con ganas. Ayer tu me ofrecías, quererme toda esta vida, Deseas que yo sería, esa cueca de tu corazón, la reina de tu rama, que irá en tus palabras, te entregué mi cariño. Era la forma más hermosa, la más bonita de mi cariño. Más has querido cortarle, un cholito traicionero, puedo cortarle mi rama, lo que serás en mi pecho, ay, llorándome tus días. Para todos los traicioneros, para los floreros, panfarrones, mentirosos, así como tú, como tú que me estás mirando, si te lo ves, ¿sabes? Ay, 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 cuantos traicioneros me están mirando hoy día. No escuché a mi madre, cuando ella me decía, vas a llorar, vas a sufrir, olvidando sus consejos, te río con mi amorcito. Ahora ya estoy marchitada, ya no te quiero, me dice. Si he perdido mi hermosura, en tus pasos, chorito, pensarás que estoy perdida, porque me eres más chicana. Pero daré otro jardinero, que me contiene tu cariño, no eres mi hermosura, ay, te veré, paisanito. Listo, ay, no. Vamos ahí con ganas. Eso sí. Eso con ganas. Ivana. Martínez. Eso. Ivánita Martínez. Con tu grupo Trementa Show. Ahora, como hay amoros. Eso, eso. Así, sí. Recuerda, lo digo así. Todavía puede, dice. Eso. Iván. Así, así. No se gana, pero sí. No se gana. No se gana. Si he perdido mi hermosura, en tus pasos, chorito. No te besas que estoy perdida, porque me eres más chicana. Encontrar otro jardinero, que me cultive con cariño. No eres mi hermosura, ay, te pedí, paisanito. Ya lo sabes. Así. Seguimos, seguimos. Bailando y concentrando. Para que no hay sin filtro. Sobre la derecha. Feria hasta dos. Vamos a que escucha. Parás. Todo el Perú. Vamos. Vamos a ir. Eso. Eso. Así. Así con ganas. Epa, epa, epa. Y. Opa. Y. 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 Y.